Que ya te gustan muy buenos, a mucho, mucho poder, mamá, un tiempo que vaya en tristeza y rápido y vamos a afuera, quiero que me lleves a ti. Y allá, quiero estar contigo todo el día, vamos a los juegos, papá, y allá, somos un poquito más aquí, papá, un momento, papá, estoy contento, papá, estoy contigo, todo está perfecto, papá, mirad a tu bebé. Y allá, quiero estar contigo todo el día, vamos a los juegos, papá, y allá, somos un poquito más aquí, papá, y allá, somos un poquito más aquí, papá, y allá, somos un poquito más aquí, papá, y allá. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!